Lo mejor que me ha pasado, fue el mejor que me ha pasado. Yo sentía ese vacío, pero no fue hasta descubrir el amor de Dios. Y no fue hasta descubrir cuál es el problema. Muy bien, vamos a escucharlo. Mi mismo esposo, con el propósito de vivir juntos y servir al Señor juntos, según la palabra de Dios. Y te prometo, amarte, ayudarte a mejorar y a lo material, cuando estés enfermo o con salud. Ya sea que seamos pobres o ricos, por los bienes de fortuna materiales. Y te prometo, dedicar todos los que tengo a sus familiares a ti. Y solamente a ti, hasta que venga el Señor, nuestro Salvador, con su padre. Muy bien. Ahora, les voy a pedir a los monedos que suban unos pentaños más. Y como repito, si Dios no bendice, los abrimos no, nadie más lo puede. Y en esta noche, voy a invitar a los monedos que se pongan en el horario, en la cual vamos a orar. Y si ya ustedes me acompañen, en esta noche, orando, a lo mejor de orar. Bendito Padre Señor, en esta noche, estamos delante de ti, Señor. Hoy está conmigo, puedo descansar desde el mismo. Cada día, me enseñas a confiar en ti, con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está, porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad, nunca estoy sola. Más que este tiempo de mar, son dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un pará de la vida. Más que este tiempo de mar, son dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Gracias por ver el video.